Música Bien amigos televidentes siguiendo con el desarrollo del programa Live Vamos a hablar ahora Algo que está de moda que es el cambio planetario Tu sabes Que el planeta tierra Está teniendo unos cambios En lo que se llama Su comportamiento Y en lo que tiene que ver con el tiempo Y esto se ha ido complicando Porque el planeta tierra Se ha comprobado y a los científicos han comprobado Que tiene varias épocas donde cambia Por ejemplo hay época de glaciaciones Hay época de cielo Hay época de ciclones, de lluvia Pero todo eso ha ido cambiando Y que pasa Se han hecho muchísimas convenciones Que le hicieron una convención en Francia Una convención en Estados Unidos Una convención en Brasil Para tratar el cambio climático Ahora bien Que pasa Que los países Los países Que tienen que ver más Con la contaminación del planeta Entonces lo que pasa Lo que han hecho Pero no han firmado Por ejemplo Estados Unidos Nunca han firmado Tratado de eso Y van Y no firman nada Entonces Le han preguntado Bueno pero porque ustedes no firman esto Si ustedes saben Que los países Que más emiten Emisiones de CO2 Que es lo que más contamina el planeta Y está calentando el planeta Si ustedes son Por ejemplo Los chinos Los americanos Que son los países más desarrollados Los hindus Que están emitiendo Muchos gases invernaderos No firman eso Eso es algo que ellos te dicen Que los cambios planetarios Como quiera van Y es verdad Ellos tienen razón Porque los cambios planetarios Siempre han existido O sea Hay época de glaciación Hay época de De deshielo De los De los Capetes Y todo eso está muy bien Lo que pasa es que ahora El daño es peor Porque La intervención del hombre Ha hecho que esos cambios Se hayan acelerado Y de una manera peligrosa De una manera peligrosa Y yo estaba viendo En estos días Unos científicos hablando Dicen que si el planeta Se calienta Un par de grados más No hay vuelta Eso Ya No hay solución Para eso Van a haber Grandes problemas En el planeta Tierra Entonces Si me imagino que Wow Grandes incendios De todo Inundaciones Inundaciones terribles Bueno Ya están habiendo Ya las hay Y los mismos incendios También Fíjate Yo estaba viendo En estos días En México Por ejemplo Se secaron Unos lagos Oye bien O sea No una lagunita No un lago Se secaron Completos Donde millones De peces Murieron Y tú lo viste En la televisión Ay si Y eso que Eso es producto De eso Eso es producto Del cambio Del cambio Climático Y el deshielo Por ejemplo Porque Se está previendo Que Que el mar Iba a aumentar Dos o tres milímetros Por año Pero no va a ser así Porque el deshielo Es más rápido Ahora Entonces ¿Qué pasa? Cuando todas esas masas Todas esas caquetes Polares se derritan ¿Qué es lo que va a pasar Con el mar? El mar va A subir de nivel Entonces Por ejemplo Nosotros Aquí en la República Dominicana Somos de los países Que vamos a tener problemas Con eso ¿Por qué? Porque nosotros Tenemos la parte norte Nuestra Es bajo En la parte sur No La parte sur Es elevada Que no se ha dado cuenta Que son una línea de roca En la parte sur Y El mar Aunque suba Ahí no afecta Pero en la parte norte Sí Porque en la parte norte Donde están Agua Cabrera Y eso Es bajista Entonces Si el mar sube ¿Qué pasa? Se mete Se mete Es más Yo te iba a decir algo Aquí hay una Un sitio Donde el mar Ya se ganó Más de 60 metros De terreno 60 metros Muchos Y eso se debe A ese cambio ¿Por qué? Porque Oye El planeta ha ido cambiando Rápidamente Y Y son muchos los fenómenos Que están interviniendo En eso Tenemos la niña El niño Y también tenemos Que antes Eso no era tan incidencia El polvo del Sahara Yo no sé si tú has visto El No Antes no era tan frecuente Antes no era No pero ahora se ve El polvo del Sahara Y tú ves Bueno pues El cielo con otro color Amarillo Amarillo Exactamente Como color arena Precisamente Entonces Cuando ese polvo Está ahí Genera un calor Ahí Que tú no te imaginas No, no Y tú le pasas Por ejemplo Al piso A los muebles Un paño Tiene el restito De ese polvo Porque Es una cosa Es una cosa finitica Muy fino Pero afecta Y también La salud De la gente No sé si usted Ha dado cuenta De eso De muchísima gente Que tiene Gripe Y es por eso Y Y ¿Cómo que te digo? La alergia también Muchísima Persona con Se le detona La alergia Porque dice polvo Y además Eso viene de muy lejos Del Sahara Uff Recorre miles 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 de kilómetros Entonces ¿Qué te digo? Hay países Hay países Y ahí es que está Lo malo Que no quieren Reducir Su emisión De De gases Tóxicos Hacia la atmósfera Y tampoco Quieren que lo controlen Con los plásticos Nada de eso Y eso Hay tanto daño Que le hace Entonces ¿Qué va a pasar? Pero tú sabes ¿Qué es lo que pasa? Hay personas Hay grupos En el mundo ¿Qué le importa? Porque tú sabes Lo que ellos Están haciendo En esos países grandes Como Estados Unidos Están haciendo Refugio Para ellos Porque va a llegar Un momento Mira Va a llegar un momento Que van a haber Inundaciones De zonas enteras Porque la mayoría De las ciudades Importantes Del mundo ¿Dónde están? ¿A la orilla De qué? A la orilla Del mar Entonces muchísimas ciudades De esas Van a quedar Bajo el agua Como Miami Nosotros mismos La mayoría De las ciudades Del mundo Están a la orilla Del mar Y si el mar Sube Todas esas ciudades Se van a quedar Bajo el agua Lo maloso Están haciendo Su refugio Para ellos Y hay más Hay compañías En Estados Unidos Por ejemplo Que te están vendiendo Su refugio Cuando el planeta Se dañe por completo Ya lo están preparando Desde hace mucho No, no, no Y te lo venden Unos refugios Que tú Puedes pasar Ahí Diez años Y no te hace falta Nada Porque están preparados Para todo Entonces Que te digo Ese cambio planetario Amigo Televidente Usted puede ayudar Usted que no está viendo Ahora Usted puede ayudar A que Eso se desacelere Todavía hay un poquito De tiempo Todavía hay tiempo Y hacemos conciencia De no ensuciar De no dañar Nuestro planeta Porque No tenemos otra casa Donde vivir No hay otro planeta Hasta ahora Hasta ahora Hasta ahora no se ha descubierto No, que no podemos ir Para otro planeta Este es el único Que tenemos Entonces Haga conciencia Amigos Televidente No dañe su planeta No lo ensucie Trate por todos los medios De no utilizar Los plásticos De De no dañar De no contaminar El planeta Tierra Porque Esta es la casa Donde vivimos todos Y tenemos que mantenerlo Limpio Así que Nuestra recomendación Es esa Estos cambios Van a seguir Ahí Y Ojalá Ojalá Que nuestro país No sea afectado De esta forma Porque hay países Por ejemplo Que hay sequía Hay sequía Que no llueve nada Entonces Si no llueve nada En un sitio Dime tú Eso es lo que está pasando En México Por eso se secaron La laguna Los lagos En tu país También hay problema Con el agua No pero Es que allá hay problema Pero con el agua Hay problema de otro tipo Pero con el agua Hay mucho problema También Hay mucho problema Pero Tiene que ver más Con Con todas las cosas Que sabemos Porque es que es una isla Sí Porque hay Porque hay problema De agua Si estamos rodeados De agua Sí Pero no Lo que pasa es que Cuba por ejemplo Es estrecha Y llueve No llueve mucho No llueve mucho Entonces está teniendo Problemas con Aquí llueve más Aquí llueve más Aquí llueve mucho más Pero Fíjate El año pasado Tuvimos Un periodo Larguísimo De sequía Que casi se sacaron Todas las cosas Uy sí El año pasado Fue tremendo Tremendo Entonces Amigos televidentes Este planeta Hay que cambiar Hay que cuidarlo Cuide su casa Porque si No tenemos otro sitio Donde vivir Así que Estos cambios planetarios Como Como quiera van Pero Lo que no Podemos nosotros Cooperar Con la aceleración De esos cambios Así que Ya usted lo sabe Amigos televidentes Cuide su planeta Bien Hacemos una pausa Y venimos con otro tema De interés Subtitulado por Jnkoil Gracias.